De todas formas, el tema de los sindicatos es curioso lo que está ocurriendo poco a poco en las empresas y en los centros de trabajo. Esto se ve claramente en la función pública, entre los empleados públicos. UGT y Comisiones Obreras durante muchísimos años, durante más de 30 años, eran incuestionables en los centros de trabajo. Su mayoría sindical era abrumadora, ¿no? Y ahora te encuentras en muchos centros de trabajo que existen otros sindicatos, que no son los sindicatos mayoritarios de UGT y Comisiones Obreras. ¿Qué está ocurriendo entre el personal de la Seguridad Social y la falta de personal dentro de la Seguridad Social? Por cierto, Ministerio que preside y que dirige José Luis Escrivá, la información te viene sobre todo de la CESIF, que es una central, la central sindical independiente de funcionarios, que no es precisamente la UGT y Comisiones Obreras. En general también eso apunta a un cierto, no sé si hartazgo, pero sí descontento de mucha gente y sindicalismo histórico con respecto a otros sindicatos mayoritarios. O sea, yo creo que en cualquier centro de trabajo o en grandes empresas, pues quizás esa confianza que siempre históricamente se ha tenido con esto, con UGT y con Comisiones Obreras, se ha ido perdiendo, pues quizás porque sienten que no defienden realmente sus intereses, sino que defienden intereses más estructurales y más organizativos de los propios sindicatos. Y esto se ha visto muy enmarcado en los últimos años en que muchísimas veces, como tú bien dices, se ha defendido más la existencia del sindicato más que a los trabajadores que realmente es lo que deberían hacer. Esta suerte se acabó el bipartidismo y también se acabó el bisindicalismo, tal vez.